Bueno, yo soy Diego Algarra, tengo una experiencia como ingeniero en computación, empezando por ingeniería de datos. Yo realmente no tengo un background de inteligencia artificial, ni ciencia de datos, ni nada por el estilo. Empecé mi carrera profesional con proyectos de manejo de datos a muy grande escala, en cosas como JP Morgan, Telcel y cosas por el estilo, donde se hacía business intelligence, en aquel entonces se usaban grandes servidores con tecnologías especiales, blades, cosas que ahora ya ni siquiera escucho, como netiza, pentajo, cosas por el estilo. Entonces, esta plática, aunque sí hablo de inteligencia artificial, véanla de quién viene, véanlo como un poquito sería el abogado del diablo que se mete a un equipo de trabajo de inteligencia de datos y le dice, yo siento que eso no va a funcionar como dices. Llegué a un proyecto de una startup de San Francisco que quiere hacer una disrupción completa en el ecosistema, digamos, de análisis de datos para empresas en una cuestión más como un self-service. Entonces, ellos pretenden que una empresa pueda conectarse a una plataforma, darle sus credenciales de su data warehouse y en cuestión de días poder tener predicción de datos sobre su negocio en muchos ámbitos. Y es algo que yo intenté hacer como ingeniero de datos hace muchos años a través de consultoras muy grandes, entrando a una empresa tipo, de nuevo, un América Móvil, por ejemplo, y tenías un trayecto de meses solamente de obtener los datos, entender los datos, cómo se conectaba X con Y, por qué me falta X columna, por qué esto viene feo, etcétera, etcétera, hasta realmente llegar a un pipeline de transformación de datos con algo bonito, que puedas utilizar, que pueda ser manejable, que se le entregue a un modelo y se pueda hacer algo al respecto, se pueda obtener resultados al respecto de eso. Entonces, esta startup es Step Function, ellos están haciendo una plataforma cloud que le llaman Growth Copilot. Entonces, se trata de predicción y acción. Entonces, imaginen una empresa tipo Autodesk, o alguna cosa que tenga un modelo de suscripción, una telco, algo por el estilo, que tenga una gran cantidad de datos y a su vez, pues tiene un bandwidth de soporte para sus clientes limitado y se necesita centrar en aquellos clientes, digamos, importantes, no solo desde el punto de vista de que les da un revenue interesante, sino que está pasando algo con ese cliente, que está cambiando su comportamiento por alguna razón. Y entonces, de mi ejército, digamos, de soporte, o de Customer Success Management, como le quieran llamar, necesito focalizarlos en aquellos clientes que son valiosos y que necesitan ese tiempo, necesitan ese tiempo. Y que vale la pena que sigan siendo clientes. También nos hemos dado cuenta que muchas veces hay clientes que les están costando dinero a las empresas y que siguen intentando rescatar y rescatar perpetuamente al cliente, pero realmente el cliente le está costando dinero en vez de retribuirles dinero. En fin. Entonces, al yo ingresar en este proyecto, yo ingreso con este background de ingeniero de datos, de manejar datos a grande escala, etc. Y esta empresa pretende integrar inteligencia artificial en todos los ámbitos de la plataforma. Desde la obtención de datos, la creación del pipeline, como una especie de ETL, hasta la predicción. Yo al principio pensaba, bueno, hacemos un ETL como tradicional en la nube, digamos, con tecnología nueva, pero me suena que va a ser un ETL y al final llegamos a algo donde modelos de inteligencia artificial hacen su magia y obtenemos predicción. Y eso fue un poquito como empezó el startup. Pero después se fue dando cuenta que hay fricciones en todos los pasos del pipeline, desde la exploración de los datos. Una empresa con ya de la magnitud de una especie de Autodesk, por decir algo, tiene ya un equipo de data engineers y data analysts, etc., dentro de la empresa, que puede conocer más o menos cómo están guardados los datos de algunas cosas. En general también incluso eso se rompe como en departamentos y hay veces que el personal no conoce los datos que tienen que ver con soporte, solo tienen que ver con lo que ellos manejan, que es, por ejemplo, el uso de la plataforma, pero no sabe bien cómo vienen los datos de otras áreas de negocio. Entonces, incluso en un mismo data warehouse no todas las personas conocen todo lo que existe y cómo está relacionado, etc. Entonces, desde ahí es un problema y desde ahí se inyectan, digamos, pequeñas herramientas de inteligencia artificial en todos los pasos de una ETL. Desde la selección de tablas útiles, simplemente ahí te van mis credenciales del Snowflake y metemos ahí un algoritmo, vemos todas las tablas que hay, cómo se relacionan entre sí, cuáles son sus columnas, sus tipos de datos, etc., etc. Y de tus 150, estas 27 parecen útiles para el propósito que queremos. Entonces, ya desde ahí es semanas, si no meses, con una simple sugerencia. Relación entre tablas, traducción de IDs, de información que viene de un sistema y de otro, cómo traduces de uno al otro, etc. Selección de campos dentro de esas tablas. Muchas tablas tienen cientos de campos, muchos de ellos basura, o por lo menos basura para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas, métricas generales, clasificación, si estas tablas tienen que ver con venta, tienen que ver con soporte, tienen que ver con uso, etc. Entonces, a todos los niveles de un ETL estamos metiendo alguna capacidad de inteligencia artificial en algún tipo de modelo para hacerle la vida más útil a esa misma empresa que quiere realizar su predicción. Entonces, ¿de qué se tratan los datos? ¿Con qué granularidad viene? ¿Cada campo si es una cosa descriptiva o de comportamiento? Y haciendo una pequeña preclasificación. Y todo tipo de cosas en cuanto a calidad, análisis de datos, advertencias, muchas veces dentro de la empresa están muy habituados a ver sus tablitas, sus dashboards, etc. Y cuando se quiere analizar los datos para otro propósito, se dan cuenta de cosas que nunca se habían dado cuenta. O sea, que por estar muy viciados en su propio tablo o lo que sea que ya habían armado hace tiempo, están muy habituados a ver las cosas de una forma y a la hora de querer explotar los datos de otra manera, te das cuenta de que, ah, existe tal relación de bla, bla, bla que nunca me había dado cuenta. Y entonces, esos insights también pueden venir de darle un poquito de rienda suelta a modelos de inteligencia artificial para que hagan alguna sugerencia o alguna chamba que te ayude en el análisis de esos datos en el pipeline. ¿No? Entonces, el chiste, ¿no?, de este proyecto de esta startup es poder hacer esa chamba de ETL que normalmente toma meses en un demo con un C-level que te da sus credenciales en unos minutos. y es algo realmente impresionante, pero tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, yo veniendo de un mundo sin background de ciencia de datos, les voy a contar un poquito de mi experiencia dentro de este startup y de lo que como advertencias para quienes se vayan a adentrar en este tipo de situaciones. Y como el propósito del startup no es generar dashboards bonitos, sino es dar predicción y dar incluso sugerencias de acción de qué hacer con los clientes que están en riesgo de cancelación o que son propensos para contratar otro tipo de servicio que ofrece la compañía, etcétera. No nos dedicamos a generar gráficos solamente para que se vea bonito y que jueguen con datos que nos encanta, sino empezamos a dar esa validación y esa estadística a través de frases en inglés dentro del propio, de la propia interfaz que transforma los datos, ¿no? Entonces, en vez de decirte hay X porcentaje de nulos, si tienes estos mínimos y máximos y tal o darte gráficas, te podemos decir en frases como oye, tu número de clientes el año pasado cambió de tal a tal, tuviste un incremento en este mes de tanto número de clientes, bajó el consumo de tal servicio, etcétera, para que valides que lo que sea que se esté dando en el pipeline tenga congruencia con tu negocio, ¿no? no haya algún problema en la transformación de datos, ¿no? Y, bueno, después de esto viene realmente lo fuerte que es la parte de predicción, ¿no? Entonces, en esa predicción Step Function como da una demo para mí la primera vez que presencié algo así fue impresionante, fue decirle a un cliente oye, dame todos tus datos pero omite los últimos tres meses, ¿no? Y a través de esos datos yo te voy a predecir los que cancelan, los que expanden sus servicios, los que contratan otros servicios, los que disminuyen sus servicios y tú lo checas contra lo que sucedió en tus tres meses, ¿no? Y eso era algo muy, muy convincente para un C-Level de que, ah, pues sí, se me fue un cliente gigante el mes pasado y tu modelo me lo predijo, ¿no? Y yo no lo atendí debidamente, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, logran esa parte de una forma muy impresionante pero el desafío sigue siendo cómo tener toda esa transformación de datos y ese tele de manera, digamos, fluida, amigable en una plataforma en la nube, centralizada, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es como la utopía y ahí cuando nos empezamos a hacer de ayudas con inteligencia artificial nos metemos en una serie de broncas y también nos enteramos de, pues digamos, me doy con pared con algunas cosas que yo asumí como ingeniero de datos que siempre eran ciertas y resulta que, pues, a la hora de utilizar inteligencia artificial no siempre son ciertas como este tipo de cosas, ¿no? Nosotros siempre queremos pulir los datos para que no haya campos vacíos, no hayan campos nulos, ¿no? Y siempre queremos o ponerle cero o algo para que estén bonitos y pulcros y todo se vea parejito y entonces los proceso y resulta que si los dejamos como están, muchas veces la inteligencia artificial lo puede procesar mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, igual lo entienden mejor ustedes que yo, pero de estas múltiples señales complejas que el chiste es que puede hacer esas correlaciones, esa distinción entre viene nulo, viene vacío o es un cero, puede significar algo en algunos casos. Entonces, esta obsesión que tenemos, bueno, que yo tenía, por llegar a algo homologado, concreto, parejito, etcétera, a veces es contraproducente, ¿no? Y también hay otras tendencias como dejar que la inteligencia artificial haga el ETL que se le imagine. Entonces, le das casi casi que los datos en crudo y le preguntas cosas y solito que haga los cruces y etcétera, etcétera y te dé resultados, ¿no? Sin hacer un pipeline, digamos, fuerte por medio. Pero bueno, empezando a jugar con esto, lo más complicado para nosotros era transformar los datos porque una empresa podía venir con datos de SAP, otra empresa podía venir con datos de un sistema interno de venta, otros tenían analytics de su uso de servicio, otros tenían analytics creados por ellos mismos en su servicio, etcétera, ¿no? Usaban tickets de sendes, usaban n cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para dar una plataforma que reciba cualquier tipo de datos de cualquier formato de cualquier plataforma y poder llegar a algo digamos concreto que pueda explotar un modelo de inteligencia artificial? Entonces, si llegamos con datos suficientes y de calidad a un dataset bueno, podíamos usar estas predicciones y dábamos estos como hot list de decirte estos clientes se te van a ir en los próximos tres meses. Esos clientes son susceptibles a contratar otros de los servicios que ya ofreces en los próximos meses, etcétera, ¿no? Pero el llegar ahí nos seguía tomando mucho tiempo, ¿no? Entonces, empezamos a jugar con Generative AI y otro tipo de cosas para asistir en la transformación para quienes ya lo han usado mucho el chiste es dar instrucciones muy precisas, muy claras y tener suficiente contexto que se le puede dar al modelo de inteligencia artificial para que pueda darte un buen resultado, ¿no? Entonces, lo que sería como una especie de chat o asistente o algo así en tu transformación de datos, lo empezamos a jugar desde un punto de vista como más geek, ¿no? Tengo una lista de columnas de mi tabla con tipo de dato y puedo escribir una SQL o le puedo poner una frase y decir qué quiero hacer, ¿no? Entonces, le digo cosas como conviérteme pues una de mis columnas a texto en tal formato, ¿no? Y aquí pretendemos que nos dé una sentencia de SQL con una especie de select con básicamente todo lo que ya había pero que esto lo convierta, este campo en específico lo convierte y le damos contexto y le pasamos todas las columnas y etcétera, etcétera y a veces hace cosas muy raras, ¿no? O sea, como que rompe un poco en la instrucción que se le da por cómo está construida la frase, a veces no tiene digamos el hilo completo y hace unas cosas como ah, pues te creo una tabla y ahí está tu barchar y ahí está tu campo y pues eso no me sirve de nada. Entonces, tiene estas cosas como de obviamente esto es nada más como un prototipo que hicimos, esto no se mostraría, nada más estamos viendo lo que por detrás realmente está sucediendo y aquí podemos decir si fuera un asistente podemos decir bueno, si no me estás regalando un select pues no lo muestro y te digo no entiendo o algo por el estilo pero el chiste de ver esto es que nos está creando cosas que para nosotros no tienen sentido como que no hace sentido que me des esta respuesta con esa frase que hice si te di el contexto si te dije todo lo que quería que hicieras etcétera entonces un poquito el ejemplo que quiero dar con esto es que lo que sale de la inteligencia artificial muchas veces no es lo que nosotros suponemos que puede salir es una cosa que puede ser muy muy rara para nosotros muchas veces tiene que ver con la pregunta muchas veces tiene que ver con cómo se le da el contexto cómo se pregunta qué tan claro es etcétera pero siempre inevitablemente así como una especie de beta tester siempre lo podía romper siempre podía hacer que me diera algo que no era lo que esperábamos entonces ese es uno de los como caution tales les voy a poner un ejemplo que a mí me encantó es ya una cosa personal estaba jugando con una especie de GPT este es el de Google y entonces le dije dame una lista de motocicletas dime su peso su potencia y la relación peso potencia de cada una de tal tipo y pues le había dicho que me expandiera la tabla de alguna forma me metió imágenes etcétera etcétera y le dije esta instrucción quítame las imágenes añádeme estas y ordenamelo por su relación peso potencia y me dio esta tabla no le pide precio y me puso precio pero ah perdón sí entonces no aquí sí esta ya ya está este es perdón el resultado de lo que le dije y entonces parece que la tabla está bien que hizo lo que le pedí pero hay un error si lo si lo pueden si pueden alcanzar a ver números igual si no se los digo hay un error que cualquier geek podría identificar le dije que me lo ordenara por relación peso potencia y no está ordenado está medio ordenado entonces también hace ese tipo de errores raros donde parece que está bien a simple vista está bien pero no está como 80% bien y ese tipo de cosas de que está 80% bien o 90% bien es un dolor de cabeza en un pipeline o sea hacer troubleshoot de una instrucción que casi le atina pero no que parece que está bien le dijiste siguiente es un dolor de mucho y bueno después aquí le dije déjamelo en kilogramos porque no me interesan tus unidades raras este y añádeme precio tal y aquí hay otro error y esto es mucho más grave y es muy difícil de darse cuenta no sé si alguien se puede dar cuenta pero el cálculo de relación peso-potencia está mal está mal calculado y eso fue es algo raro que de nuevo si estás en un pipeline de datos y le das una instrucción de una transformación y no hace exactamente lo que estás pensando pero te da un resultado y te sigues con la finta de que lo hizo es una compu sabe lo que hace siguiente este el problema es que darse cuenta de un error de este estilo es muy 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 difícil entonces es impresionante como nos puede ayudar muchísimo en seleccioname las tablas relevantes de ventas úneme las tablas de ventas traduceme esta idea este otro etcétera y de repente hay una transformación donde conviérteme este tipo de dato aquí y ponme este formato siguiente te da algo que parece decente siguiente y después llegas a resultados raros y es dificilísimo darse cuenta de que pasó en donde la cagó la inteligencia es difícil porque no es tan inteligente y aquí que pasó después de un rato de jugar con estas cosas le dije dame por favor el detalle de como obtuviste esta cosa entonces me explica ay esta moto tiene este peso y el peso potencia es así es una división simple es una división 37 entre 179 tal y no es cierto 37 entre 179 no da ese resultado pero ¿por qué? ¿por qué está haciendo esto? porque había hecho había hecho la operación con libras libras y caballos de fuerza y a la hora de que le dije déjamelo solo en kilogramos la operación le puso kilogramos así porque se le antojó dijo ah pues sí ahí te dejo los kilogramos pero el cálculo no lo volvió a hacer pero además si le pido que me lo explique me lo da ahí con una división y me vuelve a poner el numerito entonces este es el tipo de riesgos digamos de usar cosas que tienen que ver con lenguaje para cosas que tienen que ver con matemáticas esta cosa del contexto es muy importante pero también bueno hace este tipo de cagadas entonces le digo por favor divídeme 37 entre 179 y me dice es aproximadamente tal que es el doble del otro gracias y me dice también puedes usar una calculadora pues sí güey tú también lo puedes hacer ¿no? o sea y hay otro tipo de lugares muy interesantes para usar inteligencia artificial como documentar ¿no? el típico caso de tengo n cantidad de datos las columnas nunca dicen de qué se tratan y si se lo paso a alguien más pues otra vez meses en entender cómo son las cosas ¿no? entonces hay proyectos disruptivos ahorita en Silicon Valley uno de ellos es este de Atlan AI y me encantó su demostración súper bonita ¿no? de cómo con inteligencia artificial pueden hacer un chorro de cosas y así en segundos le dicen documentame todas mis tablas de toda mi data warehouse y te da ¿no? la descripción de cada una de las columnas y yo de nuevo como escéptico abogado del diablo pues digo está padre pero a ver pausa en tu videito y a ver qué dice y me dice the order ID column ahí tengo el nombre de la ID que es parte de la tabla fact orders que ahí está el nombre de la tabla uniquely identifies pues ahí dice ID no me está diciendo absolutamente nada me está traduciendo lo que ya veo en un enunciado que es paja ¿no? entonces si me das paja para tres mil columnas nadie lo va a leer peor o sea vamos a bloquear esa parte de la pantalla y nunca le vamos a hacer caso y eso es otro de los problemas de la inteligencia artificial que es posible que para esos miles de campos que había en el data warehouse haya hecho alguna relación en alguno de los campos donde me diga algo valioso pero esos van a ser veinte campos y de todos los demás me dio paja pura paja ¿cuándo me voy a enterar de esos veinte que si valen la pena? nunca porque nunca los voy a leer ¿no? entonces hay que ser críticos ¿no? en donde realmente está aportando valor y donde está pues está bonito que lo pueda hacer que chido y me da enunciados cuarentes que padre ¿y qué valor me está dando eso? ninguno ¿no? y pues me enteré de esto que fue hace poco y JP Morgan justamente fue el primer cliente con el que yo trabajé grandes volúmenes de datos que ellos dijeron vamos a dejar de utilizar inteligencia artificial en nuestros algoritmos para hacer intercambio de divisas porque era tan difícil explicarle lo que salía de inteligencia artificial a quienes tenían que mantener el código que dijeron nos regresamos a nuestros algoritmos facilitos que no son tan eficientes pero que si entendemos que está sucediendo entonces ese es otro lado de la moneda también si si llegas a algo muy complejo que puede que sea 3% más eficiente pero no no hay forma de hacer una especie de troubleshoot porque es tan complejo que le tienes que decir a otra inteligencia artificial que haga el debug porque tú no lo entiendes entonces eso es otro problema y bueno ya para concluir para mí la inteligencia artificial sí aporta mucho valor sí puede ser muy beneficiosa en todas las partes de manejo y transformación de datos pero yo lo veo como un ejército de asistentes que tiene energía ilimitada y acceso a internet pero de inteligencia no le veo mucho entonces quítale sentido común concentración conciencia memoria y sus errores van a ser impredecibles entonces hay que visibilidad darle visibilidad a lo que está sucediendo en la inteligencia artificial muchas veces se quiere ocultar y solo tener una cajita que te diga sí 47% o lo que sea y el problema está en que en los escenarios en los que estás habituado a hacer esas pruebas pues sale bonito y te encuentras un escenario de un cliente raro puta cómo haces el troubleshoot en esos casos ese es el gran reto entonces en general nosotros en el pipeline tratamos a la inteligencia artificial como un usuario más entonces preparamos el flujo como dame las tablas de tu data warehouse que quieres importar y simplemente la inteligencia artificial te ayuda a seleccionar te da una sugerencia pero la inteligencia artificial también la valido también la restrinjo de la misma manera que restrinjo el usuario entonces es como si estuviera tratando con un asistente y entonces en esa integración de la inteligencia artificial en cualquier plataforma yo veo que ahorita estamos entre los primeros dos puntos o sea como una sugerencia que requiere una confirmación del usuario como que oye tienes tales porcentajes de nulos de esta forma y la sugerencia es que no sé elimines los registros que la clasificación del usuario tenga trial o alguna cosa así ah ok suena coherente sí o algo por el estilo y después hay sugerencias con acciones sugerencias con acciones que ya vienen como por defecto como esos son para mi opinión en mi punto de vista ahorita son muy riesgosas de hacer son cosas que están siendo empresas muy grandes como data IQ y cosas así que a la hora de hacer una transformación de datos te dan una sugerencia que ya está puesta entonces tú nada más le dices sí parece decente sí siguiente y el problema de hacer eso es que justo vuelvo a lo mismo si seleccionó siete de los ocho campos que debería darse cuenta que ese octavo campo te faltó va a estar muy difícil y después vienen acciones sin aviso simplemente procesar y llevarte al siguiente y siguiente y siguiente paso entonces bueno espero les sirva de algo esa perspectiva de un ingeniero de datos que intenta involucrarse en inteligencia artificial muchas gracias